Benedicite, soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Me quedé con ganas de comentarles, de compartirles los instrumentos de las buenas obras de la Regla de San Benito que se los mencioné en el video pasado. Por lo tanto, para aquellos que no la tienen, para aquellos que están interesados en saberlo, le comparto. Capítulo 4 dice así, comienza así. ¿Cuáles son los instrumentos de las buenas obras? Ante todo, dice San Benito, amar al Señor Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y además al prójimo como a sí mismo, y no matar, no cometer adulterio, no adultar, no codiciar, no levantar falso testimonio, honrar a todos los hombres y no hacer a otros lo que a uno no desea para sí mismo. Negarse a sí mismo para seguir a Cristo, castigar el cuerpo, no darse a los placeres, amar el ayuno, aliviar a los pobres, vestir al desnudo, visitar al enfermo, dar sepultura a los muertos, ayudar al atribulado, consolar al afligido. Hacerse ajeno a la conducta del mundo, no anteponer nada al amor de Cristo, no consumar los impulsos de la ira, ni guardar resentimiento alguno, no abrigar en el corazón dobleza alguna, no dar paz fingida, no cejar en la caridad, no jurar por temor a hacerlo en falso, decir la verdad con el corazón y con los labios. No devolver mal por mal, no inferir injuria a otros, incluso sobrellevar con paciencia a las que a uno mismo le hagan, amar a los enemigos, no maldecir a los que le maldicen, antes bien bendecirles, soportar la persecución por causa de la justicia. No ser orgullosos, ni dado al vino, ni glotón, ni dormilón, ni perezoso, ni murmurador, ni detractor. Poner la esperanza en Dios. Cuando se viera en sí mismo algo bueno, atribuirlo a Dios y no a uno mismo. El mal, en cambio, imputárselo a sí mismo, sabiendo que siempre es obra personal. Temer el día del juicio, sentir terror del infierno, anhelar la vida eterna con toda la codicia espiritual, tener cada día presente ante los ojos la muerte, vigilar a todas horas la propia conducta, estar cierto de que Dios nos está mirando en todo lugar, cuando sobrevengan al corazón los malos pensamientos, estrellarlos inmediatamente contra Cristo y descubrirlos al anciano espiritual. Abstenerse de palabras malas y deshonestas, no ser amigo de hablar mucho, no decir necedades o cosas que exciten la risa, no gustar de reír mucho o estrepitosamente. Escuchar con gusto las lecturas santas, postrarse con frecuencia para orar, confesar cada día a Dios en la oración con lágrimas y gemidos las culpas pasadas y de estas mismas culpas corregirse en adelante. No poner por obra los deseos de la carne, aborrecer la propia voluntad, Obedecer en todos los preceptos del Abad, aún en caso de que él obrace de otro modo, lo cual Dios quiera que no suceda, acordándose de aquel precepto del Señor, hacer todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. No desear que le tengan a uno por santo sin serlo, sino llegar a serlo efectivamente, para ser así llamado con verdad. Practicar con los hechos de cada día los preceptos del Señor, amar la castidad, no aborrecer a nadie, no tener celos, no obrar por envidia, no ser pendenciero, evitar toda la altivez, venerar a los ancianos, amar a los jóvenes, orar por los enemigos en el amor de Cristo, hacer las paces antes de acabar el día con quienes se haya tenido alguna discordia, y jamás desesperar de la misericordia de Dios. Estos son los instrumentos del arte espiritual. Si los manejamos incesantemente día y noche, y los devolvemos en el día del juicio, recibiremos del Señor la recompensa que tiene prometida. Ni ojo alguno vio, ni oreja oyó, ni pasó a hombre por pensamiento, las cosas que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Pero, el taller donde tenemos, hemos de trabajar incansablemente, es el recinto del monasterio y la estabilidad en la comunidad. Muy bien. Los instrumentos de las buenas obras, entonces, los podemos resumir en los dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Así de sencillo, ¿verdad? Es como San Benito hace, toma datos del Evangelio, y los va aplicando a los dos mandamientos, fundamentalmente al segundo, ¿verdad? El amor al prójimo. Y los desarrolla ampliamente. Eso es importante. Y plantea, entonces, que practicando estos instrumentos, o sea, tomando estos instrumentos como regla de vida, bueno, uno ya cumplió con el objetivo. Estos instrumentos son como la regla de vida. Y el lugar donde se desarrolla en ese recinto del monasterio, la estabilidad, ¿verdad? De alguna manera, para quienes llevan una vida eremítica, el lugar donde practicar estos instrumentos de las buenas obras es el recinto del eremitorio y la estabilidad en el eremitorio. De alguna manera, quería compartir estos instrumentos de las buenas obras que complementan, de alguna manera, aquello que venimos hablando durante los comentarios al pseudo Antonio, que tienen que ver con ese cambio de vida, que tienen que ver con ese vivir en la presencia de Dios, que tiene que ver con ese cuidado del alma, ¿verdad? Espero que podamos todos vivir y cumplir estos instrumentos en nuestras vidas. Que la Madre de Dios les proteja, les acompañe y les bendiga. Hasta un próximo encuentro.